Gracias Luis, Luis siempre con nosotros y su esposa mirando el programa siempre. Ayer lo estaba viendo ella, ¿verdad? Bueno, dice Wilmer, Wilmer y Luis son nuestros queridos compañeros y valiosos. De hecho, están nominados, ¿verdad? Luis y Wilmer a mejores directores. ¿Eh? ¿Eh? Compañeros del año. Eso es, gracias Ana. Directores, compañeros del año. Saludos a Daniel. Daniel, muchísimas gracias. ¿Cómo se llama? Ayalibi, también muchas gracias. Son fieles televidentes. Daniel, Ayalibi, ¿quién más? Santos, Báez, son unos grandes televidentes siempre en la noche, porque en la tarde no pueden, pero a las 11 son fijos. Nacionalizado, Báez, ya. Ah, muy bien. Un joven del vecino Haití y que ya está aquí con nosotros. Qué bien. Bien, miren, el dirigente del Partido Dominicano por el Cambio, Eduardo Estrella, ex-balaguerista. Bueno, él sigue siendo balaguerista, porque el balaguerista, usted podrá ser ex-reformista, pero lo de balaguerista no se lo despinta nadie. ¿Verdad? Bueno. Él mostró preocupación, Eduardo Estrella, por el manejo que le han dado los últimos gobiernos a los recursos del Estado. Eduardo, el político, él es presidente, un aspirante presidencial eterno. Le va a costar, Eduardo, que haga sinergia con otra organización. Él expresó su opinión también acerca del caso de Brecht, haciendo mención de otros hechos de suma importancia que a su entender han quedado inconclusos. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo he dicho en el primer momento, eso es un circo. Eso es un circo para entretener a la población, porque no hay una voluntad política de llevar eso hasta sus últimas consecuencias. Odebrecht es el único país que ha sido un relajo. Pero ahí mismo están diciendo en el juicio que Odebrecht se comprometió a mandar datos que al final de cuentas no han llegado. Y ya la Polonía firmó un acuerdo que a Odebrecht no le puede poner la mano y sigue construyendo igualitas. Estrella habló aquí en Enfoque Matinal y ponderó la necesidad del aumento en los sueldos de los agentes policiales, así como la urgencia de crear planes para la prevención del embarazo en adolescentes. No tenía mucho yo que no sabía de Eduardo Estrella. ¿Dónde estaba metido Eduardo? ¿Dónde estaba metido don Eduardo, Eduardo Estrella? ¿Dónde estaba metido? Un día en una campaña, creo que cuando, en la del 2004, que Hipólito quería volver a ser presidente, ¿verdad? tras agotar su periodo gubernamental y uno, creo que uno de los, de las campañas electorales más creativas de los sports lo tenía Eduardo, creo que un día agarró, configuró a Hipólito en una paleta, no sé qué, y lo agarró por el cocote Hipólito. ¿Cómo tú pretendes seguir cuatro años más Hipólito? Y lo agarró por el cocote Hipólito. Y ya usted se puede imaginar, todo el mundo gozando de esa campaña electoral que fue muy pintoresca con la participación de Eduardo Estrella. Vámonos con la trivia de hoy. Y Eduardo es el protagonista, ¿verdad? Él ha mostrado preocupación y mucha gente ha mostrado preocupación. Muchos sectores han mostrado preocupación por el uso, manejo, buen uso, no, el mal uso de los recursos públicos. ¿Qué se está haciendo con los recursos públicos? ¿Cómo ese dispendio? Yo me acuerdo que el presidente Medina en uno de sus gobiernos dictó una serie de medidas tendentes a ahorrar gastos e incluso el tema que ahora se ve que fue populismo. ¿Populismo? ¿Ustedes se acuerdan? Está bueno cómo traer eso a colación en un momento determinado. De los últimos cuatro gobiernos, ¿cuál entiende usted ha administrado mejor, mejor los fondos públicos? Buenas. Balaguer, Leonel, Hipólito o Danilo. ¿Cuál de esos cuatro ha manejado mejor los fondos públicos? Buenas. ¿A quién tenemos ahí? No se escucha. No se escucha, ¿eh? Vámonos con otra. Buenas, ¿quién nos habla? Luis Maríñez, San Cristóbal. Adelante, recuerda nuestras vías telefónicas, 683, están en pantalla, llame a los números en pantalla. Sí, Luis Maríñez, estoy en línea. Sí, adelante. Luis Maríñez, San Cristóbal. Adelante, adelante. Oye. Sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Vitorino? Te escucho, mijo. Oye, Balaguer ha sido la persona que ha manejado mejor los fondos. Y mira, que yo nunca he sido reformista. Yo soy, yo era un perreterita africado de Jacobo, pero Balaguer es la persona que mejor ha manejado y más claro los fondos. Ya, ahí está. Porque Balaguer. Ya, ya. Hacía, mira, hizo la empresa de Valdesca, no cogía cuadro de Estado. Sí. Y hacía conclusiones sin coger cuadro. Un momento, pero una llamada al aire. Y Eduardo, espera, se me entiende. Eduardo está en ella. Ese es serio. Ese es serio. Yo no me acuerdo ya. No, pero que Eduardo no es que está en el debate, papá. No me mete Eduardo. Eduardo no es el que está en el debate. Mira. Pero que no. Pero que no lo tiene que mencionar. Porque nunca hay aspirantes, pero es un aspirante. Y eso le ayuda a los votos después. Bueno, pues está bien. Te digo que Balaguer le ha sido que haya ayudado. Ya, está bien. Está bien, mi rey. Ya, Balaguer. Tú dijiste Balaguer. Mira, Samuel, anótamele Balaguer ahí. A ese caballero. No sirvo prisa. No sirvo prisa. Tú lo dijiste. No sirvo prisa de Jacobo. Tú lo dijiste, mi rey. Ya, está bien. María García desde Santiago. Adelante, María. Adelante, María. Adelante. Hay una bulla ahí. Bájenme la bulla, María. Si oye una bulla. Oigo gente hablando. Tú tienes que estar sola. Porque está hablándole a miles y miles de personas. Entonces interfiere la bulla. Ya, hay silencio allá. Adelante. No tiene éxito la llamada. No tiene éxito. Vámonos acá. Vámonos. Seguimos. Seguimos. Buenas. Buenas tardes, Miguel Concepción de la Delgado. Venga, señor Miguel. Oye, me lamentablemente decirlo. Sí. De los, de los, de los, de los que tú dan ahí en la lista. Que el mejor, solo fue uno del Estado fue Balaguer. ¿Por qué? Nunca. Bueno, porque tenía más control. Y los 300 millonarios. No, no, eso es verdad. Pero ahora hay más, ahora hay kilis de millonarios. Estoy diciendo cuando menos. Que lamentablemente decirlo. Todo ha habido mal manejo. Entonces, ¿cuál es el mejor manejo? Está preguntando. Todos son mal manejo y son todos ladrones. Si es político, es dominicano, es ladrón. Sí. Ok, entonces yo estoy diciendo que lamentablemente decirlo. Cuando Balaguer fue, se manejaron mejor los fondos del Estado. Hay 300 millonarios, pero ahora hay miles. Está bien. Los tres gobiernos de ahí para acá son todos los lugares ladrones. Millonarios todos, que eran un desatopado. Sí. Ok. Tómenos. Gracias, Adolfo. Adelante. Adolfo, está ya. Adelante. Buenas tardes, Vitorino. Sí, adelante. Adelante, adelante. Aló, buena. Dios mío, adelante. Te he saludado tres veces. Bueno, Vitorino, para mí el que mejor ha administrado los fondos públicos del Estado se llama Joaquín Balaguer. Ok, Balaguer. Porque nunca cogió préstamo. Está bien. Aló. ¿Cómo que no cogió préstamo? Está bien, está bien, gracias. Mira, el delay no ayuda a comunicarnos. Tráete de llamar a Adolfo siempre a los teléfonos en pantalla. Por favor, que no ayude el delay. Buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla? José Blanco. Adelante. Adelante, querido. Balaguer por 150 mil veces. Ofrezcome. Vamos a ver, dame una razón. Tú dices Balaguer, vamos a ver. Por ejemplo, el acueducto de Santiago, de Silvano Central, lo hizo Balaguer. Sí. Sin un préstamo. Sin un préstamo. Aquí para hacer un hoyo de Silvano del Campo, de sanitario, hay que coger el préstamo. Sí, hay muchos. Millones. Mucho endeudamiento. La autopista de Adobar, te lo hizo Balaguer. Mucho endeudamiento. Todos los multifamiliares. Está bien, está bien, está bien. Ya, ya, está bien, que tengo más llamadas. No, ahora, tengo, no, ya, querido, ya. Gracias, gracias. Sí, querido. Doctor Virgilio Malagón, por aquí. Doctor, un placer. Buenas tardes, hermano, ¿cómo está todo? Inmenso placer. Sus sabias y orientaciones, palabras, ante esta encuesta de los últimos cuatro gobiernos, ¿cuál entiende ha administrado mejor los fondos públicos Balaguer, Leonel y Polito Danilo? Bueno, mi respuesta es muy sencilla. Cada quien en su justa dimensión. Balaguer invirtió los fondos que crearon mucha rentabilidad. El doctor Fernández invirtió fondos para la modernización urbana. Y en tanto Hipólito, que yo quisiera como separar Hipólito y Danilo, no quiero tenerlos juntos en el punto C. Sí. Hipólito invirtió mucho en el agro y el presidente Medina ha invertido mucho en infraestructura, en hospitales y eso, o sea, es difícil uno hacer una exinción, manejo de fondos. Y un aproximado, doctor. Cada uno en su justa dimensión ha invertido de acuerdo a las posibilidades de recaudación. Entonces yo creo que había que hacer un análisis muy ponderado de cada uno. Pero no, 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 un aproximado, doctor, más o menos, una cosita así. Ahí, abuelo de pájaro. Abuelo. Una cosita como abuelo de pájaro, así, más o menos, un costo, un estimadito ahí, algo ahí para que el público, más o menos. Bueno, pero puede repetir porque el audio está un poco bajo. Bueno, no, está bien, doctor, no hay, ya, está bien, está bien, doctor Malagón, usted dice que esto requiere de un análisis más ponderado, entendemos. Un fuerte abrazo, doctor Malagón. Bien, otra llamadita. Bueno, el doctor Malagón no, no se la, no se la jugó. Buenas. Sí, muy buenas tardes, Don Félix, ¿cómo está? Hola, ¿con quién hablamos? Le habla María. Ah, la María. La televidente, si era usted, su programa siempre. Qué honor, qué honor para mí. Don Félix, pero esa pregunta, eso está claro, el doctor Joaquín Balaguer, esa fue la mejor administración, porque ahí siempre había circulante, nunca acogió el prestado, él trabajaba, construía, hacía casa, nunca acogió el prestado fuera de países internacionales, había mejor desenvolvimiento, pero estos últimos gobiernos han acabado, Don Félix, eso se ve claro. ¿Y usted cree que algún discípulo reformista de Balaguer pueda seguir su ejemplo, si se le da la oportunidad? Bueno, el problema es que han habido muchos problemas, muchos se han dividido, es muy difícil, es muy difícil, mono, muy difícil. El problema es que han habido muchos problemas. Sí, 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 porque siempre están los intereses, unos a la paquilla, unos a la paquilla, sí, se unirían bien, bien, quizá Don Félix, pero un poquito difícil Don Félix. Ya, ya. Pero Don Félix era Balaguer. Balaguer. Balaguer, eso era diferente. Claro. Esa es mi opinión, ¿eh? No, no. Ya lo de otra persona es diferente, pero Balaguer es el mejor. Sí, señor. Increíble, claro que sí, claro. Gracias, doña María. Bueno, Félix, estamos con usted siempre. Gracias, mi queridísima, gracias. Hola. Hola. Vamos a ver, seguimos, seguimos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Le está hablando Kiko Canela desde Cabral de Barahona. Vamos a ver, ¿quién ha administrado mejor los fondos públicos de los últimos cuatro gobernantes? Balaguer, Leonel Hipólito, Danilo, venga a ver. Oiga, oígame, como Balaguer no vuelve otro jamás a este país. Kiko, Kiko. Dígame. Yo quiero que no me confundan la pregunta, porque no es una encuesta... ¿Para gobernación? Exacto, sí, de popularidad. Entonces, ¿cuál fue mejor como presidente? No, 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 porque para evaluarlo como presidente no simplemente debemos enfocarnos en el tema de los recursos, sino también hay otros manejos que hay que poner en perspectiva. El manejo, no es quién es mejor, sino quién manejó mejor los fondos públicos. O sea, no lo limite, limítelo a eso. Porque hay gente que, simpatizante de Balaguer, que están llamando, por ejemplo, o simpatizante de Danilo, simpatizante de Hipólito, y van a hablar bien de su cosa, pero de una perspectiva política y no así. Es desde el punto, desde el enfoque financiero, del manejo de los recursos del Estado. Donde menos corrupción se vio, menos dilapidación de los recursos, mejor administración de las obras de infraestructura y de superestructura, todas esas cosas. ¿Entiendes? Entiendo. Sí, sí, sí. Vamos a ver, ¿quién fue más púlcro, púlcro en el manejo de los fondos públicos? Adelante. El mejor que manejó los fondos públicos de este país se llamó Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer. Ahí está. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver si ahora María se comunica. Adelante, María. Gracias. Aquí, tengo a María aquí. María, adelante. Adelante, María. Adelante, María. Bueno, tú no puedes seguir llamando, María. Tú no tienes éxito. Tienes 15 segundos al aire y no te comunica. Llama a los números en pantalla. Llama a los números en pantalla. Buenas. Buenas. Sí, ¿quién nos habla? Orlando. Venga, Orlando. Victorino, corrección. No, la pregunta está... No me arregle la pregunta que ya está hecha, ya está impresa. No inventes. No inventes. Que pregunte. No inventes. Que no inventes, que no inventes, que ya está hecha la pregunta. Ahora me va a cambiar la pregunta. A confundirme la gente. No, menos, de esa la que está ahí. Es esa. No inventes. Es menos malo. Es menos malo. Que no. Llévate a ese hombre, llévate a ese hombre, que no entiende. Pero yo estoy hablando con un loco, ¿eh? Con un loco que estoy hablando. Sométase, señora, lo que hay en pantalla. Eso fue un equipo de profesionales que hizo ese trabajo. Ahora viene usted a tumbárselo. Porque a usted le da la gana, por su capricho. Es un consenso. Esas preguntas son consensuadas aquí con el equipo de producción. Eso no es un loco viejo que hace eso. Respeta al equipo de producción, que nos fajamos para traerle a usted de lo mejor. Oh, oh. Y él se empeña. Respeta. 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 Caramba. Por eso es que este país es como el cangrejo. Porque cada quien quiere imponer su criterio. Todavía una cosa está bien y la otra no es como yo diga. Es un equipo que trabaja para usted. Respeta al equipo de profesionales. ¿Usted cree que esas preguntas son a lo loco? Buenas. Buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Paco Fernández de Dajabón. Adelante, querido. El presidente que ha hecho más escuelas en este país se llama Danilo Madrina. No, no, no. Ese no es el tema, mi rey. No estamos hablando de escuelas, mi rey. Mi jefo. Jefo. Tú estás ahí, mi rey. Es quien ha manejado mejor los recursos públicos, mi rey. No es quien ha hecho más escuelas. Vamos. Vamos con otra. Buenas. Hola. Sí. Sí, adelante. ¿Quién nos habla? Tenemos aquí serio problema de comunicación, ¿sabes? Ya con el teléfono. Antes eso era ahí. De una vez. Pero ahora la gente no nos escucha bien. ¿Eh? Y yo tengo que estar decirle tres veces a la gente, aló, aló. Y la gente, buenas. Buenas. Dios mío. Aquí tenemos, vamos a ver a quién tenemos aquí. Enrique González. Él intenta comunicarse con nosotros, pero... ¿Qué es nublado? ¿Qué tal o qué? ¿Eh? Vamos a ver, Martín. Desde ya tengo a Enrique González en espera. Vamos aquí a Martín Santos. Martín, buenas tardes. ¿Qué es? ¿Y esa bulla, Martín? Ay, Dios mío. Se le cayó, se le cayó, se le cayó. Tenemos problemas de comunicación en el día de hoy, ¿eh? Estoy notando, estoy notando lo que sí. ¿Eh? Vamos a ver de nuevo, Enrique González. Enrique, llámanos al número en pantalla. Porque qué sé. Vamos a ver, Enrique, adelante con tu opinión. ¿Cuál de los últimos cuatro gobiernos, cuál entiende ha administrado mejor los fondos públicos? ¿Cuál los ha manejado mejor? Hipólito, Balaguer, Leonel o Danilo. Amigos, amigas, televidentes. Ocho, ahí está. Buenas. Hello. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, Manuel Cruz, del Cruce de Guayacán, provincia Valverde. Adelante con su opinión. Sí, mi opinión es por Joaquín Balaguer. Correa. Las administraciones de los fondos públicos, las administraciones de los fondos públicos, yo entiendo que fue Joaquín Balaguer. Claro estamos. En todos los gobiernos al acto de corrupción, se hicieron 300 ricos, 300 millonarios, pero no podemos llegar a eso porque ahora la conclusión sería de millones, de miles. Miles, sí. Pero sí, doy mi opinión a favor de Joaquín Balaguer, de manera cual está la presa de Tabera. Ya, ya. Presa de Valdesia. Presa, la de Valdesia. Valdesia. Sí. Electrificación de República Dominicana casi entera, porque todo eso viene desde el año 67 para acá, que tenemos acueductos. Sí. O sea, son tantas cosas que tenemos que nombrarle a ese líder que se fue. Sí. Pero yo, hay que reconocer sus hechos. Así es. De tal manera. Gracias. Mi opinión es esta. Cómo no. Joaquín Balaguer. Cómo no. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Martín, venga Martín. Vamos a ver si ahora Martín puede hablar al país. Venga Martín, te deje llamas a... Buenas tardes, hermano Feli, ¿cómo estás? Adelante, adelante. ¿Qué pasó ahorita que tenía una bulla ahí? Cuando tú vayas a llamar, aléjate de todo el vivo posible. Tú oyes cuando tú vayas a llamar. Adelante. Dímelo. Habla, habla. Los recursos, ¿quién lo ha utilizado mejor? Sí. Los recursos, ¿quién lo ha utilizado mejor? Ha sido el gobierno de Donel Fernández. Ah, ok. Ahí está. Porque transformó el país en el momento que el país lo necesitaba. Y el país no ha continuado su desarrollo. Y ha continuado porque otros lo han utilizado bien, pero... Y Donel fue que verdaderamente invirtió el dinero donde había que invertir. Ahí está. Cómo no. ¿Entiendes? Cómo no. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Primer voto para Leonel. Primer voto para Leonel. Buenas. Hola. Buenas. ¿Torino? Sí. Balaguer fue el que mejor... Los recursos fue el que mejor lo utilizó. Balaguer. ¿Tienes alguna referencia de buen manejo? Adiós, pero Balaguer hizo toda la presa y no cogió apretar. Ahí está. Ahí está. Eso, usted lo sabe porque usted... No, espérate, espérate, espérate. No, pero no me hable, no te lleve de mí. Ustedes no hablen conmigo. Cuando ustedes llaman, ustedes no hablan conmigo. Ustedes saben... No, 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 Joaquín. Balaguer ha sido lo mejor que ha pasado por nuestro país. Lamentablemente. Es la verdad. Bueno, muchas gracias. Recuerden... Y esta suerte. Recuerden que yo le hago las preguntas, señores. No, Joaquín, para qué ha sido lo mejor que ha pasado. No es para información mía. Es para información de miles y miles que están en sintonía. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes creen que yo hago las preguntas porque yo ignoro? No. Yo hago las preguntas para que usted se dirija a decenas de miles de dominicanos que no tienen voz. Y cada llamada suya, de una manera u otra, influye. Si es bien lograda. ¿Ustedes creen que esta llamada es porque nosotros recibimos llamadas como cosas? No. Cada llamada influye en el ánimo de cientos y cientos de gente. Claro, las que tengan son llamadas hechas con la debida ponderación. No de algunos fanáticos. Pero hay muchas llamadas esas que ustedes hacen que... Hacen que gente tome decisiones. ¿Ustedes saben que hay esas llamadas que yo digo que la gente... ¿Por qué está hablando cosas buenas? Sí, padres, madres, jóvenes, niños. Toman decisiones con cada llamada de ustedes. ¿Usted cree que esos números están ahí? Que porque... ¡No! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla Johnny Roa del distrito en Villajuana. Adelante, querido. Mire, para mí el mejor fue Lionel. Porque Balaguer fue muy bueno en la austeridad. Pero con los gobiernos de Balaguer se estancó el desarrollo en todos los sentidos del país. Y aún siendo muy bueno, el administrador de los recursos también limitó mucho la expansión del desarrollo que tuvimos a partir del gobierno de Leonel Fernández. ¿Quién nos habla? Es a partir de ahí cuando se registra el crecimiento de nuestra nación por la apertura de todos estos establecimientos que permitían el desarrollo de nuestra nación. ¿Quién habla? Yo soy el mejor en ese sentido. ¿Quién habla? Johnny Roa. Mira, Johnny. Villajuana. Johnny, te digo algo. Sí. Tú has hecho una llamada muy valiosa. ¿Verdad? Gracias. No, 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 no. Porque, mira, hizo la salvedad. Una cosa es la austeridad y otra es la expansión y cuestión de desarrollo. Yo no te voy a decir si está o no es lo cierto, pero tu llamada fue de mucho contenido. No, 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 no. Deja tu cosa política, Samuel, que sabemos de quién tú eres. Pero fue muy buena esa llamada. ¿Tú oyes? Sí, sí, gracias. Yo te felicito. Yo te felicito. Bien. Buenas. Porque una cosa es la austeridad. ¿Cómo él dice? Una cosa es la austeridad. Hola, ¿quién nos habla? Hola. Sí, Austria. Ay, doña Austria. Adelante, querida. Hola. Sí, adelante. Adelante. Mire, yo opino que es Balaguer. Sí. ¿Me escuchas? Sí, ¿por qué, mi jefa? Balaguer, para mí el mejor. Porque fue el que mejor hizo la mejor administración que hubo en ese término fue Balaguer. Eso es lo que dejaste de caballar, fue el mejor. Bueno, dependiendo de todo lo demás, no te sabría decir, pero sí en eso estuvo una buena administración, porque lo demás no se puede ni hablar de eso. Ya. Austria. Austria. ¿Desde dónde tú me hablas? Sí. ¿Desde dónde tú hablas? Yo de aquí, de los Estados Unidos. Ah, tú estás ya. Ok, ok, está bien, mi amor. Gracias, Austria, querida. Vamos a la gente de la calle, a ver qué dice. Yo siempre he dicho que una cosa, porque la perspectiva de la vida es tan diferente de la gente que llama a la gente que entrevista a nuestros compañeros en la calle. Vamos a ver. Yo soy Hipólito Mejía, para mí, mi percepción es, porque la economía estaba mejor, más que ahora. Yo soy vendedor de la calle y sé, y lo estoy notando, los gobiernos del PLD no tienen dinero en la calle, porque nada más la economía es para ellos. Ninguno, ninguno de los que han pasado, de los cuatro periódicos. No, oiganme, esto aquí está jodido, mi hija, por las cuatro esquinas. Mucha delincuencia, por todos los lados, aquí no hay una seguridad. El dominicano no tiene una seguridad por ningún sitio, por ninguna parte, porque toda esa gente que sabe robarse todos los cuartos del Estado, y ninguno hace nada. Danilo, es porque se ha enfocado mucho en lo que es el campo y educación. Ninguno, porque ninguno sirve, para mí. Danilo ha sido un desroche, Hipólito también, Salvador también. Aquí lo único que han gobernado bien para mí ha sido Leónel Fernández y Balaguer. Bueno, para mí que fue Hipólito Mejía, porque es el que menos robó de todo lo que hay. Confundo, pero oye, ahora mismo Danilo es el que está trabajando mejor. Ninguno. Por ladrones que son. En cierta parte, para mí un poco, el de Hipólito, ya que yo escuché y he escuchado muchas referencias buenas sobre él, que se basó mucho más en la gente pobre. Y eso es algo que cabe mucho destacar. ¿Ustedes ven lo que yo les dije? Ustedes ven, por teléfono ganó Balaguer. Y ahí en la calle, ¿quién ganó? Ganó Hipólito. Y en segundo, ¿quién fue en segundo? Danilo. Ganó por teléfono Balaguer en segundo, Leónel. ¿Ok? Y en la calle ganó Hipólito y en segundo, Danilo. Para que usted vea cómo son las cosas. Eh, miren. Señores, ¿no van a sacar de la costilla nosotros el dinero de las primarias? La ley del partido dice que eso es lo partido, que tienen que pagar eso. Pero la Junta le dio la gana de que sea el gobierno. O sea, cuando hablamos de que el gobierno lo va a pagar, es nosotros, los cuartos, es nosotros. Ese es el tema cuando regresemos.